Primero está levantar el cuarto intermedio, llevar adelante la aprobación de la ley de los 52 millones, que es de pre-inversión. Después está el crédito de 1.500 millones de yenes, hay otro de 12 millones, hay otro creo que de 45 millones, y así otras leyes, ¿no? Está ahí en ajena. ¿Y ha creado el consenso, diputado, para poder aprobar este proyecto? Se ha avanzado, ¿no? Siguen conversaciones, los diputados han pedido alguna explicación más porque quieren saber a dónde se va a destinar los montos, ¿no? Y tal vez el ministro no ha sido tan específico, el motivo por el cual tal vez en la etapa de detalle ha sido rechazada, pero hay un planteamiento también de una diputada que se va a modificar, entonces con esas conversaciones yo creo que los diputados que están en desacuerdo la van a aprobar, ¿no? Considero que sí, ¿no? Yo creo que hay su momento, cuando van a llegar ya las elecciones primarias, cuando se lleva adelante, ahí yo creo que deberían salir, ¿no? Son precipitaciones que a veces por el momento están saliendo, pero yo creo que en su momento se va a llegar a un consenso y ahí se conocerá quién es la ciudad, ¿no? ¿El candidato debe salir de primarios? Claro, eso está normado, ¿no? No podemos tal vez salir al margen de eso, ¿no? Consideramos que eso tenemos que aceptar.